Cuando quieras, siempre te esperan a cenar, buscando hacer pasar el tiempo, extraño el tono de su voz. Creí que estaba llorando el acierto en ese desierto sin velocidad. No te preocupes, no vuelvo hasta mañana. No me quiero despertar. Algo que siempre no quiero dar. No queda otra que te arcos en el pastor Sin que nadie nos muere, si no me quiero despertar Sin que nadie nos muere, si no me quiero despertar Si no me queda otra que te arrepiento más Un regalo para arrepentimiento, ahora uno lo debes tener que tocar, porque te va a bailar poco tiempo, por la luna, cuando quieras, siempre te esperan a empezar. Buscando hacer pasar el tiempo, extraño el tono de su voz, creí que estaba solo y no en asiento, por la luna, cuando quieras, siempre te esperan a empezar. Buscando hacer pasar el tiempo, extraño el tono de su voz, creí que estaba solo y no en asiento, por la luna, cuando quieras, siempre te esperan a empezar. Buscando hacer pasar el tiempo, extraño el tono de su voz, creí que estaba solo y no en asiento, y no en asiento, que te esperan a empezar. Buscando hacer pasar el tiempo, extraño el tono de su voz, creí que estaba solo y no en asiento. ¡Suscríbete al canal!